Toda vez que esta es una temporada en la que pueden incrementarse la aparición de casos de dengue, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda tomar algunas medidas de prevención en Coatzacoalcos. El dengue es una infección transmitida por vector y las lluvias generan que los moscos se reproduzcan más rápidamente. Es importante tomar en cuenta el uso de mosquiteros en las entradas y ventanas de las casas, utilizar pabellón para dormir, además de poner especial atención en las mujeres embarazadas. Keren Villegas, mexicano de la Coordinación Auxiliar de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, mencionó que los cambios bruscos de temperatura han ocasionado el brote de mosquitos del dengue. Debido al anterior, es importante en los hogares o sitios laborales se haga limpieza y no tener recipientes con agua estancada o sucia. Debe tenerse en cuenta que la infección causa dolor de cabeza, cansancio, dolor atrás de los ojos, leve sangrado en las encías al cepillarse los dientes o al estornudar, presencia de fiebre y debe acudirse al médico y no automedicarse, toda vez que en ocasiones la enfermedad evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente grave. Es importante recalcar que no hay un tratamiento específico para esta infección porque es un proceso viral, las medidas de soporte incluyen la hidratación. En la Cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.